En la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes indican a todas las personas interesadas en optar por un espacio para aplicar la prueba teórica o práctica de manejo que a partir del próximo 1 de mayo será obligatorio contar con un usuario y contraseña para poder ingresar al sistema de acreditación de conductores y acceder a las citas disponibles. Esta nueva disposición se dio a conocer en enero pasado. Las credenciales pueden ser solicitadas por cualquier persona mayor de 16 años, el trámite no tiene costo, es totalmente gratuito y se realiza una única vez. La solicitud es personal, no se acepta que el trámite sea realizado por un tercero, únicamente por la persona dueña de los datos a registrar y solo se aceptará un correo que pertenezca a quien realiza el trámite, es decir, la dirección electrónica registrada no puede pertenecer a otra persona, así sea una amistad o un familiar cercano. Esta dirección electrónica será incluida a su expediente de conductor, a fin de que les sean notificados aspectos relativos a su condición de conductor y de interés público en general, lo anterior en cumplimiento de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Cereces y Seguridad Vial Nº 9078. Esta variante se aplica con el fin principal de beneficiar a las personas quienes requieren una cita, de manera que los espacios no sean acaparados por terceros que matriculan o cancelan citas que no les pertenecen, por lo que se recomienda no compartir con nadie las credenciales para ingresar al sistema. Asimismo, estas y otras acciones implementadas por ATI y Educación Vial procuran aumentar la ciberseguridad de este servicio, minimizando la posibilidad de hackeo y resguardando la información de cada interesado. Existen dos opciones para obtener las credenciales. Persona con firma digital tiene que ingresar en línea sus credenciales y descargar un formulario, debe firmarlo digitalmente y remitirlo al correo direccionelectronica.csv.go.cr. Persona sin firma digital puede presentarse en cualquiera de las 13 sedes de educación vial o en alguna de las 11 oficinas del Consejo de Seguridad Vial sin cita previa. Únicamente debe portar su documento de identidad vigente y en buen estado. Se reitera que este trámite es personal. Nadie puede presentarse a gestionar el usuario de un tercero. Una vez ingresada la información, sea de manera virtual o presencial, y válidas las credenciales de la persona al correo electrónico registrado, se le remitirá una contraseña temporal para ingresar al portal web. La misma deberá ser cambiada y así podrá acceder al sistema.